Espérate, sí, ahorita llego. Saludos, saludos, es que pasen una feliz Navidad para todos. Saludos para el Bronco y el Beto. Cuánta, corazón, no seas cobarde, si te tienes que sentar, que sea por Dios. No olvides que por lejos que te vayas, no siempre solo tú, sino los dos. Yo sé que te he quedado muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor. Y te mandas que profundamente, aún apagas el precio del amor. Si te mandas como ya te he pedido, y que nunca la dejes adorar. Te prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que la hirra le llegue a más. Quiere ser un saludo, por los Velázquez, por la sección de Rueda, parte de mi chuste. La sufre no ha de ser toda la vida, tú bien sabes que algún día la haré encontrar. Y si ella nos quiere todavía, ni la muerte nos puede separar. Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar. Te prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que de ir la he de llevar. Ahí está amigos, ofreciéndolo y acompañándolo a nuestro amigo. Y mi amigo, ofreciéndolo y acompañándolo y acompañando. Quesiva nominando por Banda y